Bien y bien y bien mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a Magi Vlog TK y hoy tenemos otra vez un mazo como hicimos el otro día el de vampiros que va a ser mitad mazo del suscriptor, mitad mazo competitivo. ¿Por qué? Porque Aaron Díaz, como podéis ver, hace unos días me mandó su mazo y es un mazo, digamos, de hidras, ¿vale? Es un mazo que intenta explotar las hidras en su versión cínica azul-verde que es lo más lógico porque todas las hidras son verdes y alguna lleva esplaza azul, ¿no? Alguna lleva un toque de azul, así que es la razón. Básicamente, ¿por qué existe un mazo de hidras y por qué la gente está jugando las hidras y por qué no son tan malas? Por esta carta. Gargos, Vigilante, Brutal. La idea del mazo es acelerarse, conseguir mucho maná, jugar un Gargos lo antes posible, ir al que tienes el Gargos en mesa, tus hidras, las que vengan a continuación, son mucho más baratas, tienes un montón de maná para poder jugarlas y además este bicho puede hacer que él luche contra otras criaturas del rival. Es decir, contra criaturas el mazo va a ser bueno porque tienes criaturas siempre más grandes que las del rival y encima si te las intentas matar, vas a matar también sus criaturas, ¿no? Contra control, yo este mazo lo veo un poco delicado, ¿vale? O sea, jugar hechizos de coste 5, 6, 8, 10, 12, contra un formato en el cual está el 3-feri, el teferi de coste 3, o mucho remo barbarato, lo veo un poco peligroso, lo veo un poco delicado, ¿no? Pero es que el mazo, dado que tiene que jugar esas criaturas tan grandes, dice, ah, pues mira, vamos a meternos 4 nisas que hacen que tus bosques den el doble de maná, bueno, que den un verde extra, ¿no?, tus bosques. Y claro, al final, ¿qué ocurre? Que contra esos mazos que te van a matar las hidras, te van a impedir jugar esas hidras porque te las contraestas o lo que sea, es nisa la que te gana la partida. Bueno, pues es lo que nos decía el bueno de Aron, dice, mira, tengo este mazo, ¿cómo lo podríamos mejorar? Vamos a ver el mazo de Aron, sin entrar mucho a hacer un deck text en profundidad porque es lo que digo siempre, aquí lo que ocurre con él y con muchos de vosotros es que os he montado a la baraja con las cartas que tenéis, ¿no? Entonces, bueno, ha metido para acelerarse el víbolo de arborio, pero hay opciones mejores que esto. Ha metido el cobrador élfico, lo mismo, hay opciones mejores que este bicho para acelerarse. Este bicho es bueno y a ver si conseguimos un día un mazo de guerreros o de elfos que sea bueno y lo jugamos, ¿no? Este ya sí que es un acelerador de los buenos, de la vida del paraíso. Lleva también cuatro copias de Guardián de la Cámara de Crecimiento, pues supongo que las tenía y así rellena un poco el mazo, pero en un principio si el mazo es de hidras no necesitas llevar esto, ¿vale? Pero bueno, él los lleva obviamente porque es muy buena carta y porque los tiene, ¿no? Supongo. Un par de copias de Vivian de la que los juega a velocidad instant. Esta Vivian al principio se jugó muchísimo y luego ha desaparecido bastante del formato. Es buena, o sea, me parece una buena inclusión en este mazo porque yo he visto otros mazos de hidras y no suelen llevar esta Vivian. Me parece una buena opción. Lleva dos gorgonas despiadadas, tres gorgonas despiadadas de estas que son de tipo gorgona. Pensaba que iban a ser hidras, pero no, o sea, no son hidras. Es una... De hecho no es una gorgona, de hecho es una medusa, ¿no? Porque tiene el pelo de serpientes. Bueno, no sé. El caso es que esto no sé qué hace aquí. Esto sí que... Esto es lo primero que se va a ir del mazo. Dos copias de recuperación forestal. Ya veo aquí la idea de Aarón. Lleva recuperación forestal para al final del turno generar mucho maná y poner las hidras súper tochas a velocidad instant con la Vivian. A ver si conseguimos hacer eso, lo veo complicado. Lleva un par de tamillos, supongo que porque las tiene, pero son muy buenas por eso las lleva. Las misas que ya hemos comentado ganan partidas por sí mismas. La hidra de bioesencia, que no es mala opción, ¿vale? He visto algunas listas que llevan hirra de bioesencia y otras que no. A ver qué hacía, porque ni me acuerdo exactamente del texto. Entra en el campo de lealtad con un contador más o menos uno sobre ella. Por cada contador de lealtad es sobre los frameworks que controlas. O sea, que es un 4-4 con posiblemente un montón más de contadores. Si tienes ya una misa en mesa con 5 contadores, esto entra como 9-9, ¿no? Y siempre que se pongan más contadores de lealtad, le pones esa misma cantidad de contadores más uno, más uno a esta hidra. Arrolla. La gracia de esta hidra es que arrolla y que va a ser... Si tienes un Prince Walker va a ser pues un 8-8, un 10-10, un 12-12, arrollando, ¿no? Está bien, está bien. El Gargos, como decía, la gente está llevando 3 e incluso hasta 4 copias de Gargos. Ojo que es legendario. Llevar 4 copias de esto lo veo un poco exagerado. Pero llevar una, supongo que lleva una, pues porque todavía no las tiene, ¿no? Las copias de Gargos. Yo me he gastado unos comodines y tengo las 4 copias, creo, así que lo vamos a poder jugar a la perfección luego con la versión definitiva del mazo. O sea, Gargos se va a quedar sí o sí, de hecho vamos a subir a 3 o 4 copias. Hidra Voraz lo mismo, también se va a quedar, es otra de las... A ver, es que en M20 han salido un par de hidras que son Gargos e Hidra Voraz súper tochas. La Hidra Voraz tiene la ventaja de que puede matar criaturas y si no mata criaturas, pues bueno, puede ser un 20-20 arrolla fácilmente, ¿no? Así que está muy bien porque mata de un golpe contra control y está muy bien porque mata criaturas. Hace lo que necesites, ¿no? Y obviamente un mazo que se acelera tanto y tiene tantísima mana y tienes la mejor Hidra jamás impresa, la Krasis Droid, a tu disposición, pues la tienes que jugar, ¿no? Luego en cuanto a tierras, te vamos a dar 15, 17, 21, 25 tierras llevar en total a Aarón. Dije que no iba a hacer un deck pecho en profundidad, al final he comentado un poquito las cartas. Vamos a probar el mazo. Vamos a irnos... Aquí está. Y luego, o sea, vamos a probar primero el mazo de Aarón, a ver qué tal se nos da, a ver si el juego nos empareja con alguien con un mazo no demasiado bueno, a ver si podemos tener un poquito de opciones, a ver si nos toca una mona roja de estas que te pasa por encima en el cuarto turno, pues no habríamos visto nada. Y luego ya probamos la versión competitiva, y digo competitiva entre comillas, creo que hay alguna versión de Hidras que ha hecho 5-0 en alguna liga del Magic Online, o sea, ha habido alguna baraja de Hidras con resultados buenos. Vamos, mano bastante interesante, nos la vamos a quedar. Vamos a poner esta al juego. Obviamente, como podéis ver, las tierras que lleva, pues tampoco son perfectas. Esta sí que en ningún caso deberíamos llevarla. Rojo-blanco, va a ser una Fider, ¿vale? Va a ser una baraja de Fider, probablemente. No he jugado tierra de turno. Vamos a pagar dos vidas. Teníamos que pagar dos vidas, lo hiciese como lo hiciese. Jugamos el Guardián de la Cámara de Crecimiento, y a partir de aquí estos bichos ya no hacen nada, ¿vale? Por eso no son demasiado buenos. Tocatli. Vale, esto es al lanzarlo, ¿vale? O sea, vamos a robar las cartas igualmente. Las cartas, tampoco tenemos muchas cartas. Esto sería un 2-2 ahora mismo, ¿eh? Como sería un triste 2-2. Vamos a dopar este bicho, vamos a pegar de 4 y vamos a buscarnos el siguiente. Y es que es mejor llevar... Lo que no sé es por qué no lleva el Fodianowar. El Fodianowar en el turno 1 se queda y queda maná para el resto de turnos, ¿no? Esto nos ha hecho... Lo único que ha hecho es que jugamos las tierras antes de tiempo. Pero ya no teníamos más aceleradores, pues ahí nos hemos quedado, claro. Ahí viene la pluma. Este turno no nos va a bloquear. Y sí, ahora tenemos esto, que nos permite jugar cosas a velocidad instantánea. O sea, que nos permitiría sacar mucho maná si tuviésemos instantáneos, pero no los tenemos, así que... No, estos pobrecillos que no taquen los pobres no hacen nada, pero... Y a partir de aquí, teniendo la pluma, como tenga la chispita, lo malo es que no tenemos para subir este bicho. Voy a jugar a Borgona. El oponente va a pensar, ¿cuál? ¿Qué es eso? Tiene algún truco secreto escondido con la Borgona y nos va a ganar gracias a ella. ¿Tenemos algún truco escondido secreto? La... La vivienda coste 3 hace luchar, a lo mejor. ¿Veis? Si tiene la ira descontrolada, paga yo, ¿no? O sea, se acabó Game Move, no podemos hacer nada. Vamos a matar todos nuestros bichos. Ah, esto tiene el alcance. Podría haber hecho un chumblock, pero tampoco pasa nada. Ya he hecho un bloque del siguiente turno. He jugado la Borgona de Esquerda porque, yo qué sé, al menos... Al menos bloquearla no la va a querer bloquear. Vale. ¿Qué hacemos? Pongo esta recuperación forestal para sacar mucho mana que no podemos usar. No puedo jugar la Borgona de la Cámara de Crecimiento porque si... Bueno, sí, por poder puedo, pero no lo podría hinchar porque en respuesta siempre me lo va a poder matar. Vamos a jugar esto a robar. La verdad es que robamos solamente una carta. Pero bueno, vamos a hacerlo. Así que tiene un objetivo para su chispa. Robamos una carta, ganamos una vida, mata a Millo. Que ahora mismo no nos sirve de mucho. Nos mata la crisis, vale, le contábamos con ello, no pasa nada. Me podría esperar un turno más. O dos. Pero es que como espere mucho, fijaos. Ha jugado esto a final del turno. Eh, ¿por qué no lo ha recuperado? Porque lo ha jugado a final del turno. Lo ha jugado a final del turno y por tanto este turno lo pierde. Buah, tiene otra ira descontrolada más. Tiene dos iras descontroladas. Lo cual significa que la puede jugar dos veces por turno. Vamos a hacer un turno, si nos deja el juego. Vale, aquí ya estamos empezando a ver un poco los problemas al mazo, ¿no? Bueno, esto es otra cosa. Lo malo es que nos va a matar las tierras. Le puede dar más uno, más cero, pegar de cuatro. Es que, uff, es que nos mata las tierras. Le va a dar más uno. Bueno, y vamos a buscarnos... ¿Qué podemos buscarnos que pueda hacer algo en esta situación? Lo lógico sería la crisis, supongo. ¿Le damos manipulación masiva? No lo he visto. Será en el banquillo. Será que está en el banquillo, porque ya va a ser no la teníamos. Será que está puesta en el banquillo. Bueno, venga, una crisis. Mira, hemos perjado una. Y yo casi si robamos una tierra, jugamos la crisis... Podemos chumbloquear otro turno más a la pluma para proteger nuestro tamillo. Esa es la buena noticia. Bueno, no creo, porque no se lo va a matar. Ahí está. Es que no veo opción. No tenemos ningún tipo de anticriaturas. Habría sido muy distinta esta partida. Si estos bichos hubiesen sido el force de Anowar, los dos. Nos habría permitido acelerarnos y haber jugado, pues lo que sé, una... una crisis mucho más grande. O yo que sé, o la anisa antes, o lo que sea, ¿no? Pero si una cosa le falta al mazo, que es que no tienes mucha respuesta a nada tal cual está, ¿no? Ya digo, es lo normal, porque el mazo se nota que está en construcción, que no está completo. Vale, nos mete de 7. Y esto se acabó. Bueno, nos ha matado la tamillo. También he hecho su trabajo. Nos ha dado 7 vidas y nos ha dado una crisis hidroide. Que la podemos jugar. Sí, la podemos jugar. Nos la va a matar. Es que jugando lo que jugamos nos la va a matar. Bueno, vamos a conceder. Vamos a conceder porque no podemos hacer nada. O sea, sencillamente, está robando 2-3 cartas por turno. Está matándonos todos los bichos que jugamos. Aunque jugásemos, aunque nos saliese la hidra gorda, no íbamos a poder hacer nada. Vale, entonces, ¿cuál es la baraja de hidras a la cual deberíamos aspirar? La cual nos deberíamos montar. Hemos visto la de Aarón, que está bien. Es un proyecto, está trabajando en ella. Alguna carta un poco dudosa. Que yo creo que había mil opciones mejores. Pero, bueno, puede ser porque no las tuviese todavía las cartas o lo que sea, ¿no? Ahora, vamos a la Simic Hidras de verdad. Lo primero, antes de nada, este reverso de cartas. Vamos a ponernos este. Y la versión competitiva, competitiva entre comillas, porque yo creo que es un mazo bastante tier 2 o 3. Pero es que ha habido alguno que ha hecho buenos resultados. Y es que eso es inmigable. Ha habido alguno que ha hecho un 5-0 en Magic Online. Y eso ya, en las ligas de Magic Online, eso ya le da legitimidad. Bueno, 4-3 puede ser igual para acelerarnos y conseguir el maná lo antes posible. Al igual que 4-3 de la incubación y 4-3 del paraíso. O sea que todos los bichos que dan maná. Incluso he visto algunos que llevan la línea verde. La línea verde, esta nueva que ha salido en el 20, que hace que tus criaturas que dan maná, den maná adicional cuando las giras para dar maná, ¿no? Este acelerador es mejor que el bicho ese que hemos jugado antes, el 0-3 al alcance. Este acelerador te pone la tierra en juego y además robas cartas. Lo cual es... Y dirás, no, pero otro te deja un 0-3 en mesa. ¿Y para qué quiero un 0-3 en mesa? Prefiero robar otra carta que a lo mejor es una hidra o alguna cosa más gorda, ¿no? Vale, entonces, como veis, las primeras 16 cartas del mazo, todos los costes bajos, son aceleración de maná. Y luego tenemos Kiora. Me flipa esta carta. Esta carta en la Guerra de la Chispa me encantaba en ilimitado. Siempre que podía jugar un mazo con Kioras lo jugaba, era buenísima. Y me había olvidado de ella completamente hasta que la he vuelto a ver en el mazo de hidras. Siempre que juegas una carta de fuerza a 4 o más, robas una carta. En este mazo va a ocurrir muchas veces. Y luego además se endereza permanentes. ¿Qué vas a enderezar? ¡Guau! Puedes enderezar de todo. Puedes enderezar un Elfoyenwar para que te dé otro maná extra. Puedes enderezar un Druida de la Incubación para que te dé 3 manás extras, ¿vale? Cuando esté dando 3 de maná. Puedes enderezar tierras de la Nisa para que den más maná todavía, ¿no? Puedes enderezar un Bloqueador. Enderezo una Hidra Vorazo 8-8. Yo qué sé. Puedes hacer mil cosas. La Kiora es mucho mejor de lo que parece. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. Llevamos 4 copias de Nisa. Igual que en el mazo entero de aquí también porque es tu segunda win condition si no consigues matar con las Hidras. Esta lleva también Hidra de Bioesencia. Como hemos dicho, la gran ventaja de este bicho es que arrolla y si tienes Prince Walker en mesa es que mata de un golpe prácticamente. En dos ataques se ha matado básicamente. 3 Gargos. Le digo que llevar 4 es que es excesivo. Es que es legendaria. Es muy buena pero es legendaria, ¿no? Siempre que un hechizo, siempre que una criatura que controlas sea objetivo de un hechizo, ojo, tuyo o del oponente, Gargos lucha con una criatura que tú no controles, ¿vale? Con una criatura del rival. Tú en particular no llevas ningún hechizo que pueda ser objetivo. ¿Pero esto qué significa? Significa que un mazo de criaturas, con un mortificado o algo por el estilo, si te hace objetivo al Gargos, el Gargos lucha contra unas criaturas y la mata, ¿no? Esto siempre es ventaja. Pero lo más importante es que te cuesta 4 menos lanzar Hidras. Entonces, por lo tanto, puedes clavar Hidras voraces gigantescas o puedes clavar clases hidroides gigantescas y matar con ellas. Y al final, la clases hidroide es la mejor carta de la baraja y lo vamos a ver. Vamos a probar el mazo a ver qué tal nos va. Ya digo, no esperéis mucho. Yo creo que es un mazo casual, un mazo para divertirse, un mazo tribal de Hidras. ¿Cuándo habéis pensado que iba a existir un mazo de Hidras? Porque hay una Hidra que tiene sinergia con otras Hidras que hace que cuesten 4 menos. Pues nunca lo habéis pensado, ¿no? Así que no esperéis mucho de este mazo. Si conseguimos ganar alguna, yo ya me daría por satisfecho. O sea, no he jugado mucho el mazo. No he jugado contra monorrojas, pero supongo que monorroja te va a pasar por encima. Te va a matar los aceleradores de maná. O sea, te va a matar los bichos estos, los elfos. Bueno, al menos salimos, lo cual está guay. Dependiendo del color que veamos, jugamos Rueda de Incubación o Jugamos Espiral de Crecimiento. Pues es verde-azul y además no tiene las tierras, ¿vale? Porque esta tierra que traje a la que es común es muy mala. Así que vamos a jugar Rueda de Incubación. Vale, es un buen robo. Y podríamos jugar esto... Esto ya entraría como un 4-4 a la roya, ¿vale? Este mismo turno, pero obviamente no lo vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer es jugar Espiral de Crecimiento, poner tierra al juego, robar otra carta... Y jugar la misa el siguiente turno. Aunque, ojo, puede ser la Flash Tempo. Es decir, la baraja que lleva un montón de counters. Y nos puede dar problemas, ¿eh? Si a partir de aquí nos empieza a contrarrestar todas y cada una de las cartas que vamos jugando, nos puede dar bastantes problemas. La cuestión de la Flash Tempo, además de la traída de aquí al canal, te juega un bichejo. El bicho que tiene Flash, ¿vale? El bicho que tiene destino, que puede jugarlo a la misma velocidad instantánea. Y a partir de ahí, si tienes 5 counters en mano, te va a contrarrestar tus próximos 5 hechizos. Mientras el otro bicho sigue creciendo y te mata. Es bastante frustrante ese mazo. Además me lo habéis puesto mucho en los comentarios, que es un mazo que nos gusta. El mazo de Flash Tempo porque es... Juego un bicho y luego counter, 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 counter. Vale. De momento es una Simic de Elementales. Así que va a llevar más Manipulation casi seguro. Otra isla. De momento solamente no he visto Mana Verde. Oh, menos mal que llegamos. Pues nada. Misa, siguiente turno tenemos Mana Infinito. Voy a empezar la isla. Atacamos. Y el siguiente turno... Vamos a tener mucho Mana. Para jugar, yo que sé. Le digo, puede tener Manipulación masiva, más Manipulation. Pero como nosotros vamos a tener mucho más Mana, si me quitase una Krasis Gorda o lo que sea, pues pongo otra. Es un mazo de Dekeo. Si fueras a borrar una carta, mientras no tienes cartas en la biblioteca, ganas. Nos está Dekeando a nosotros, eh. Nos ha tirado dos al cementerio y ha robado. Lo cual no es buena idea en general. Vamos a sacar todo el mana posible. Vale, entonces tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once, lo que sea. Sí, once tenemos. Podemos jugar esto. Con nueve sería dieciocho, dieciocho. Un dieciocho, dieciocho raya, pero me da un poco de miedo. Vamos a jugar esto como nueve, nueve. Quedan dos ataques. Lo digo porque si nos hacen más Manipulation a la Hydra esta, lo mismo nos mata con ella. Sería muy triste, ¿no? Siguiente turno tenemos, como mínimo, como mínimo, un nueve, nueve y tres criaturas tres, tres, con las cuales podemos matar. También. Tenemos también la opción de este bicho que lucha. De hecho, podemos poner todos tres treses con la anisa, ¿vale? Tamillo, se ha girado entero este turno. Y este turno le matamos prácticamente. Ha nombrado Omnisciencia. Es un mazo del combo de Omnisciencia. Bueno, si tiene un Ansalmon nos fastidia un poco, ¿vale? Esperemos que no lo tenga. Dos, cuatro, seis. Sacamos Maná de aquí. Vamos, la Hydra tenemos ocho de Maná, así que la jugamos con seis contadores. Pero vamos a luchar contra el 1-1, lo quitamos de en medio para que no tenga el bloqueador y pegamos de 19. A ver, la buena noticia es que el oponente nos lo ha puesto fácil, ¿vale? O sea, no era un mazo muy bueno el suyo. Nos lo ha puesto fácil. Pegamos 18, salvo que tenga, yo que sé, ahora un Ansalmon o algo. Pues lo tenía, lo tenía. Pues lo tenía. Me ha dejado 4-4, vamos a sacar Maná. Pero empezamos en la fase de ataque, ¿eh? Sí, estamos en la fase de ataque, perdón. Cuidado, cuidado. Estábamos en la fase de ataque y no quería atacar. Bueno, sí, podemos atacar. Todo se previene, ¿vale? Porque ha tirado una presa con raíces, así que es tontería. Y ahora en la segunda fase principal sacamos a Maná. Dos, cuatro, cinco... No es mucho Maná, pero es que como nos sobran cartas en mano, jugamos esto 3-3 y ya está. Pasamos turno. ¡Ojo! Este mazo es bueno, ¿eh? El mazo al que nos estamos enfrentando es bueno aquí en el canal que lo hemos traído. Es el mazo de Auto 1000. Y la verdad es que lo he traído dos veces al canal en diferentes versiones. Y las dos veces que lo he traído hemos ganado aplastando a todo el mundo, ¿eh? Arcife despertado. Vale, es el elemental, ¿no? Lo cual significa que ya tenía en mano una presa con raíces, ¿vale? Tiene otro más, quiero decir. Además los puedo recuperar con la... Con la tamillo. Uf, tenemos problemas. Tenemos problemas porque no tenemos ninguna respuesta contra este tamillo y lo puedo buscarse un par de veces. No podemos hacer nada. Como digo, se nota que tiene otra presa con raíces, o sea, no vamos a hacer nada. Efectivamente. No tenemos ninguna defensa contra nada, ¿eh? ¿Habéis visto alguna versión que lleva más manipulation de base de este mazo y la que genera tanto maná? Pues bueno, pues aprovechamos más el manipulation. Vamos a poner estos y pasamos turno. Bueno, el patente, ni siquiera he activado la habilidad de la... de la Nisa. Ahora que me di cuenta. Vamos a activarlo. No ganamos nada, pero bueno. Saco el maná. Juego otra Nisa. No sé si es buena idea coger todos los bosques del mazo, porque puede que nos dequee antes, pero bueno, es que yo creo que da igual. Si nos va a dequear, nos va a dequear. Hagamos lo que hagamos. Ponemos 10 bosques en el juego, todo girado, total, va a dar igual. Y... Juego nuestra Nisa, con el maná que tenemos en el pool. Y nos da para adaptar. Sí, nos da para adaptar. Bueno, pues nada, maná infinito. Te toca. Se me ha olvidado activar la habilidad de Nisa, pero es que da igual. Nos da igual la habilidad de Nisa. O sea, que tenemos las caturas que tenemos que tener en el juego. Y ya digo, puede recuperarse a presa con raíces un par de veces más. Tiene 5 y 3-8 de maná. Enseguida va a tener 10 para la omnisciencia. A ver, ¿qué ha hecho? No, omnisciencia. Ah, se ha recuperado la omnisciencia. Vale, a lo mejor no se ha comprado, ¿eh? Pero este mazo es distinto, porque el que nosotros jugábamos era de autodequeo, ¿vale? Y aquí nos está intentando dequear a nosotros. Y además tiene omnisciencia. Y la versión que yo jugué no jugaba a omnisciencia. Estoy encantado de que vayamos a perder esta partida. Estoy... Qué frase más tonta. Estoy encantado de que vayamos a perder esta partida, porque al menos va a ser contra algo original. Y no he jugado a la omnisciencia, no sé muy bien por qué. Y encima tiene otro a presar con raíces en mano. La verdad es que tiene todos los turnos del mundo. Estas partidas son lo peor. Quería mostrar un mazo. Y no vamos a poder mostrarlo. Fijaos que el único que ha pegado, el único que ha hecho la animación de pegarle, es el dicho que pega de cero. Bugs visuales del Magic Arena. Nadie se había percatado de ese detalle. Bueno, pues tiene tres a presar con raíces en el cementerio. Y una tamillo con cuatro contadores. Más las tamillos que tenga en mano. Y esto tiene ya ocho. Vale, ahora se te recupera el elemental. Que si juega a la omnisciencia, podrá jugar gratis. A ver, ¿tiene mana? Cinco y tres ocho y nueve. No, todavía no tiene mana suficiente. No, o sea, vamos a terminar la partida. Me rendiría, ¿eh? Si estuviese jugando solo ya me habría rendido porque está perdida la partida. Pero vamos a esperar a ver cómo gana con la omnisciencia. Uf, 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 uf. Qué buena vuelve jugar todo y nos gana. Venga, va, ya me he cansado de... A ver, las tierras no las... Las tierras no las había devuelto a la mano y se había girado todo el mana. Ah, pero podía jugar gratis los hechizos, así que da igual. Porque juega la omnisciencia... O sea, es decir, con el hechizo se queda devuelto toda la mano. Al doberse cuatro permanentes a la mano, puede jugar la omnisciencia gratis a continuación. Y jugar todo gratis de nuevo, así que da igual. Y tendría otra vez a pensar con raíces gratis, lo puedo jugar todo gratis. Yo tenía mis tres treses, pero da igual. Es que por un momento he pensado... Espérate, me he rendido cuando no había perdido. Es que he devuelto a los permanentes que no sean tierra. Y esas criaturas mías eran tierras. Por un momento he pensado que había metido la pata. Buah. Estamos cerca de poder quedarnos esta mano, ¿eh? Pero vamos a tener muy grande. Y bueno. Pum, pum, pum. Demasiadas tierras quizás. Quizás nos podemos quitar una de estas tierras. Pero es una de las que hay que pagar vidas, dado que no lo necesitamos. Y dependiendo de lo que juegue, pues veremos si jugamos a espiral de crecimiento o druida del paraíso. Bueno, yo creo que en esta situación seguramente druida del paraíso siempre sea la buena opción. Una mona roja. Bueno, o no. O es una de calamidad, ¿no? De... De criaturas pequeñas. De las que pegan uno, ¿no? El desfile de la calamidad. Que hace que cuando atacas una criatura... Cuando atacas con una criatura de fuerza uno o menos, hace un punto de daño al rival. Pues una Rack 2 agresiva. Podría ser también. Simplemente. Es una Rack 2 agresiva. Me va a dar que pensar esta Rack 2 agresiva. No vamos a bloquear este turno. Pero, ¿por qué? Podemos jugar esta hidra. Podemos esperarnos un turno más para jugar la hidra. Esperamos un turno más para que al menos no muera al luchar, ¿no? Pasamos turno. Ojo porque la Rack 2 agresiva esta puede bajar muchísimo las vidas. Y me recuerda a cierto mazo esta Rack 2 agresiva. Cierto mazo que últimamente estoy jugando bastante. Espero que no... Que no sea idéntico al que estoy jugando. De hecho. Tiene pinta, ¿eh? Otro ataque que nos vamos a comer. Pero espero que sea el del último. Quiero decir, impunemente, ¿no? Un Krenko. Interesante. ¿Vale? Pues al final del turno jugamos la espiral de crecimiento. Ponemos tierra en juego. Hay una crisis gorda. Está bien. Otra hidra todavía más gorda. Bueno, todavía más gorda cuando crezca, ¿no? Ahora mismo tenemos 6 de maná. Yo creo que lo más inteligente es matar ese Krenko antes de encontrarnos con algún disgusto, ¿verdad? Vamos a jugar esto como 4-4. Pegamos al Krenko. Siguiente turno. Pues jugaremos la crisis hidro de ellos, supongo. Vamos a ver si está hidra voraz sobre ello, ¿vale? Porque es muy probable que tenga algún removal. Puede tener espiral de lava. O caer en mi olvido. O, bueno, mil removal distintos, ¿no? Ah, bueno, por cierto. Es 4-5 porque la hidra voraz es 0-1 con X contadores más 1-1 sobre ella. La verdad es que la hidra de biocencia a mí no me convence demasiado. La gente la está jugando, pero claro, si no tienes el Prince Walker en mesa, pues es por 5-4-4 la roya. Y ya está. Vale, aquí tenemos que bloquear, ¿eh? No puedo seguir comiéndome aquí daño a lo tonto. El bloqueo es bastante easy. Si tiene una descarga de rayos y nos mata la hidra, pues vale. Hemos hecho un 2-1 y hemos prevenido dos daños de ataque. A lo mejor estaba muy desesperado por iluminar el escenario. Oh, este mazo. Puede ser que alguien esté jugando más o menos un mazo como el mío. No es igual, no es exactamente igual que el mío. Es parecido, pero no es idéntico. Pues no sé si empezar a pegar. Más que nada para que él no tenga demasiada ventaja, ¿eh? O sea, si me quedo esperando aquí toda la vida... No voy a hacer nada. Vamos a atacar. Vale, la podríamos haber jugado como un 8... O sea, con 8 contados más o menos 1, pero yo creo que no merece la pena. ¿Cuánto tenemos? Perdón, se me ha ido la olla, ¿no? Tenemos 7 de mana, así que esto lo jugamos como 5-5. Robamos dos cartas, ganamos dos vidas. Vale, no matamos el siguiente turno todavía. Bueno, si se gira entero y jugamos la misa y no tiene bloqueadores, podríamos matar el siguiente turno, ¿vale? Si atacamos con todo, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Es demasiado rebuscado, ¿no? A ver, el oponente tiene 5 cartas en mano y otra más exiliada con iluminar el escenario. Y yo creo que una red 2 agresiva de este estilo tendría que ser capaz de jugar muchos más hechizos cada turno. O sea, por lo menos poder jugar un par de hechizos todos los turnos. Vale, aquí puede que nos mate la hydra. Lo que estaba diciendo antes, si pegamos con todo, le matamos 5-4-9, 4-13... Pues le voy a dejar que me mate la hydra. Porque tiene muchas cartas en mano y así prevenimos un montón de daños. Pero un montón. No sé, pues ha... Ah, decide matarnos la arturidad del paraíso. Va a dejar que sobrehiva la crisis hidroide. No creo que sea una buena decisión, la verdad. Vamos a ver. Vamos con la... Vamos con la... Esta. ¿Con cuántos bichos atacamos? Yo lo voy con esos dos. Si quiere bloquear, el intercambio se lo acepto. Mira, si que quiere bloquear. Vamos a jugar la espiral de crecimiento dado que nuestro bicho va a morir probablemente. Vale, le dejamos a 9. De tal manera que el siguiente turno pegamos un 9. Podríamos ganar, más la anisa. Y además tenemos este hidraboraz para poder matar algún bloqueador. Vale, todo perfecto. Todo en orden. Lo importante es que nos quedan 13 vidas, ¿vale? O sea, lo que no quería era bajar a 4, 5, 6 vidas. Tiene un duel, 5 cartas en mano y 4 tierras en juego. Porque seguro que tiene en mano un montón de daño. Un montón de chispas o cosas. No tenemos... Bueno, ahora mismo tenemos muchísima maná gracias a la misa, ¿vale? O sea, esto es una cantidad de maná aberrante. Y esta hidra entra en juego... Como un 10, 10, 11, 11, vamos. No, 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 como 14, 14, 15, 15. Si le damos un contador más o menos a un contador de la altada de la misa. ¿Vale? Pues ya está. Si ataca nos lo comemos y le matamos. No, va a dejarlos para bloquear, claro, lógicamente. Ojo, que los dos arrollan además. ¿Por qué no concedes ya y no nos mareas? Por favor. Bueno, sacamos todo el maná que podemos. Entrezamos una tierra. Tenemos 6 y 2, 8. Así que vamos a jugar esto con 6 contadores. Vamos a luchar contra esto. Que no pueda ni bloquear. Y le pegamos. Podría haber conciliado hace un rato y no habernos hecho perder el tiempo el rival. Podría estar 3 horas jugando este mazo. Y la mayoría de partidas que veríamos serán de este estilo. Ah, el oponente tiene una ractosa agresiva. Pero ha demostrado muy poco esta ractosa agresiva. No hemos visto nada de la calidad que podría tener esa baraja. Y es un poco lo que a lo mejor en unos días os tengo que mostrar. No quiero hacer spoilers. No quería hacer spoilers, no quería decir nada. Pero es que me la he encontrado de luces y he dicho, ¿qué pasa aquí? Me están copiando mi mazo. Pero no. No es mi mazo exactamente. Así que... Así que aún tendréis que esperar un poquito. Por ahí van los tiros. Pero hay que pulirlo. Hay que pulirlo mucho para que sea una locomotora. Como el mío. O a lo mejor ha tenido muy mala suerte y no le ha salido nada. Bueno, aunque el vídeo ya ha sobrepasado a la media hora. Vamos a echar una partida más. Porque al final... Ha sido un poco lenta las partidas y no hemos visto demasiado del mazo. Así que lo probamos un poco más, ¿vale? Le digo, esta es la versión competitiva del mazo de Hydras. Que estaba jugando Aaron. Si te la terminases, pues sería así, ¿no? Bueno, nos la vamos a quedar. No es muy buena la mano. Pero si su mazo es un mazo de criaturas, que no lo es. A lo mejor podemos hacer algo. Bueno, en cualquier caso, las Hydras estas pegan muchísimo. Sobre todo si conseguimos que la Nisa sobreviva. Oh, es una Sultari. Espero que no sea la Sultari de Elementales. Yo creo que nos gana Isi. Obviamente no voy a jugar una Hydra 2-2. Pero 4-4 a lo mejor sí. No bloqueamos, obviamente. Neoforma. What? Es de Elementales, ¿vale? Eso ya está claro. Es una Sultari de Elementales con Neoforma. Lo único que me ha descolocado un poco es el tema de la Neoforma. Ojo, seguimos sin mana azul. Podríamos matar a esta Neoforma ahora mismo, ¿eh? Yo creo que Renita. Si ha buscado en la Recipes y va con una Neoforma sacrificando su bicho y tal. Es que tenemos 3 ideas, gracias. Venga, vamos a hacerlo. Ah, pues me acabo de contar una cosa. No sé si fue en la primera partida o en la segunda. Dije, claro, es que la Hydra Borat, si la juego con dos contadores, lucha contra un 2-2 y muere. Y me equivoqué, no muere. No muere porque ella misma tiene un más 0-1. O sea, ella es un 0-1, quiero decir. Ahora ya no podemos matar a este. Este es otro peligro, lo que he dicho. Vamos a atacar. No, con el Foyenogal no. Pero con la Hydra Borat sí. A ver si podemos matar su presencia terrorífica. Nos iba a suponer un 2-1, pero bueno. Venga, pues vamos Druida a la Incubación. Druida a la Incubación. Y ahora ya sí. Ahora ya sí, el siguiente turno ya sí que podemos jugar algo bastante un poquito más interesante, ¿no? Tendremos 6 de mana, podemos jugar esto como 4-4 y luchar. O como 8-8 y no luchar. O sea, gente. Qué bueno es este bicho, ¿eh? A lo mejor es un mazo de combo y lleva cambio de paisaje. Justo lo iba a decir. Ay, qué bonita la animación, no la había visto. Prácticamente nos mata con este cambio de paisaje. Desde luego nos mata a todos los bichos. Y nos deja destruidos totalmente. Es el combo. Nos ha hecho el combo. Otro mazo que quiero traer en el futuro al canal. Lo que pasa es que este rota. Rota en septiembre. Y no tengo... No sé si tengo los cambios de paisaje. No sé si tengo los 4. Y son míticas. Tendría que gastar 4 míticas. 4 como míticos en una carta que rota en un mes y medio. Y eso me va a doler muchísimo. Bueno, la partida no está perdida, ¿eh? Ni mucho menos. Vale, con el Foyanogar... ¿Dónde estará nuestro mana azul? Si llevamos un mana más, podemos jugar a Ira Voraz y matar a la presencia terrorífica. No, pero no vamos a poder porque nos lo mata con la tierra. Esta partida se nos ha ido de las manos. Está chulo el mazo, ¿eh? Es muy random. Muy random porque esas jugadas no te van a salir prácticamente nunca. Pero está bien soñar con ello. O sea, le ha salido esta vez. También está jugando contra un mazo. Ya digo que entre que no nos ha salido bien. Y que hemos tenido mala suerte. Pues bueno, nos está ganando. No está perdida todavía, ¿eh? Siguiente turno. Podemos jugar una hidra y luchar... O sea, llevamos tierra. Si llevamos la quinta tierra y jugamos esta hidra con uno más, podemos luchar contra la presencia terrorífica y a lo mejor matar su Nisa también. No. No. Cuando el oponente te saca 10 de mana... Madre mía. También le ha salido todo el combo. O sea, le ha salido justo todo lo que necesitaba. Muy buena, muy buena. Ha estado bien. Pues... Vamos a echar una partida más. Vamos a echar una partida más. No soy muy fan de este mazo, ¿vale? Lo voy a reconocer. Igual que tampoco soy muy fan del mazo de pluma que pudimos ver el otro día, tampoco soy demasiado fan de este mazo. Los traigo pues porque los pedís, porque veo que están circulando por la red, la gente los está robando, los están jugando, está diciendo que sacan buenos resultados. Hay gente que está rankeando con esto, incluso ha ido por la gente que ha llegado a Mítico con esto. Así que, bueno, eso hay que probarlo. Esa gente debe de ser muy buena, porque yo no veo cómo es posible con esto ganar más de dos partidas seguidas. Tenemos una mano bastante buena, ¿eh? Seguramente sea o azul verde o mono azul. Cualquiera de los dos bichos que podamos jugar va a ser bueno. Voy a jugar la árdua del paraíso, que nos da mano de cualquier color. Bueno, de cualquier color que generen en... No, de cualquier color. Y esto es de cualquier color generen en nuestras tierras. Es lo mismo. Y va a ser de Sein. Vamos a ir acelerándonos. Y el siguiente turno podemos jugar la anisa. Y empezar a pegar. Supongo que él va a jugar la anisa, pero un turno más tarde. Como hemos salido nosotros, pues lo va a poder hacer un turno después. Casi ataque y todo. Ojo. Ojo. Si hacemos esto. Enderezamos tierra. No nos llega. Da dos de maná y uno tres para jugar la hidra, luchar y matar. Pero no nos llega. Dos y uno tres. Dos y uno tres. No nos llega. Te digo porque habría sido la caña. No es el caso, así que bueno, atacamos tranquilamente. Y nos da eso sí para jugar otra vez fuera en lugar adicional. La espiral de crecimiento sería otra opción. Pero prefiero tener más mana para el siguiente turno y jugar una hidra voraz súper tocha. A ver, tiene tres de maná azul. Lo digo porque puede llevar más manipulation. Si cogemos una hidra voraz muy gorda, ya tiene cuatro de maná azul. Si cogemos una hidra voraz muy gorda, ya tiene cuatro de maná azul. Vale, correcto. Jugamos un bosque. No. Vamos a sacar verde. Todo verde, todo verde, todo verde. Sacamos mana verde. Esa tierra no la quiero tener enderezada. Y jugamos esto, tenemos en total, ¿cuánto? Siete de maná. Así vamos a jugar esto como cinco cínico. Y luchamos contra la tierra. Contra su tierra, tres, tres. Encima perder una tierra ahora le va a doler bastante. No creo que tenga ningún truco. ¿Tiene un truco? Parece que se ha parado la prioridad como que tiene un truco o algo. Vale, no tiene nada. Porque podría haber tenido un and salmon o una cosa por el estilo, ¿no? Enderezamos tierra. Este bosque, por ejemplo. Y concede. Atacábamos su misa, se la matábamos y luego nos quedaba una mesa muy por encima de la suya con la cual le ganábamos. Así que, bueno, esta partida la hemos ganado claramente, nitidamente. Quizás un poco porque hemos salido. Y a ver, lo que estoy viendo es que la hidra voraz, la hidra voraz es jugable. No hace falta tener un mazo de hidras. La verdad es que hemos jugado un montonazo de partidas y no hemos llegado a jugar ni un solo en cargos. Pero ya sabéis, porque yo juego así, o sea, me puedo jugar 30 partidas con un mazo y no me sale una sola partida normal. Madre mía, madre mía. Bueno, el caso no importa porque yo lo que sí que he visto es que esta hidra voraz es jugable. O sea, a lo mejor cuando rote estándar es una carta que la puedes ver en un mazo que no sea de hidras siquiera, ¿no? O sea, fijaos qué cartas verdes tan buenas. La Nisa, la hidra voraz son cartas que combinan más. La carta es hidroides sin ser necesariamente un mazo de hidras. O sea, yo quitaría los gargos, estos de aquí, quitaría las hidras de bioesencia, la quiera, yo creo que se puede dejar. Y haría un mazo, te lo digo, de más manipulation, pues con estas hidras. Con la hidra voraz y la crisis hidroide, me parecen buenas. Y me parece que son win conditions, además de ser buenas contra criaturas, son win conditions. Así que seguramente yo ahora mismo, ya digo, como digo, como hago siempre, en la descripción del vídeo, os voy a dejar los dos mazos. Entonces, el mazo de Aron y el mazo competitivo de Simic Hidras que estáis viendo aquí, ¿vale? Pero de todas maneras, como ya comenté en otro vídeo reciente, he creado un perfil en Etherhub, ¿vale? Que lo dejo en la descripción, en el cual voy a ir subiendo los mazos de los suscriptores para que podáis verlos echaros un ojillo. Y luego también en la descripción está el enlace a la pestaña de comunidad, que es donde votamos los mazos del suscriptor. Como ya sabéis, recibo muchos, 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 muchos mazos, muchos, y no puedo traerlos todos al canal. Así que lo que hago es crear una encuesta, una votación popular, en la pestaña de comunidad del canal, la podéis ver, en la cual la gente vota y elige los mazos del suscriptor que traemos luego, ¿vale? Así que bueno, lo siento por no poder jugar todos vuestros mazos, me gustaría, pero no siempre es posible. Pues como digo, este mazo, yo creo que le quitamos los tres garbos. Le quitamos, le quitamos, le quitamos, como decía, la ira de Diosencia, y metemos cuatro más manipulation y algo más. Y el mazo yo creo que ganaría bastante, ¿eh? La idea de las hidras está muy graciosa, jeje, jaja, pero yo creo que se queda ahí, como una especie de medec, ¿no? Y en cambio, orientándolo más a un mazo más competitivo, es otra historia. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!